Hola chavales, ¿qué tal váis? Durante mis pocas horas de juego en los dos últimos días he estado sufriendo cosas extrañas, cosas como las que se representan visualmente en estos clips. ¿What? Yo no he visto a esta persona. Me ha hecho wallbang. Te estaba viendo perfectamente, sí. ¿Qué juego más? A ver si están dos varios para Bleach, le damos algún tiro. Ventana del objetivo. Yo no le veía a ella la cabeza, pero a ella no sé. Bueno, creo que se demuestra bastante fácilmente lo que ha ocurrido ahí. Ha ocurrido una cosa rara, porque realmente no sé cuál es el origen de esto que está ocurriendo. Tengo alguna teoría, pero creo que aún no hay confirmación oficial de por qué está ocurriendo esto. Que también estoy viendo que están reportando bastante en Reddit y bueno, en general en todas partes están surgiendo muchos vídeos de killcams defectuosas o de lo que sea que sea este problema. Pero sin duda hay una cosa que está clara y es que es algo bastante frustrante que está marcando bastante, pues eso, mis últimas horas de juego. Que han sido en stream, por cierto. Si durante estos días estoy más inactivo, como ya os avisé en el vídeo de Blackbeard, ya sabéis por lo que es. Estoy ahora mismo haciendo prácticas. Así que, en fin, os quería traer este vídeo muy muy cortito para enseñaros este problemita y hablar en general un poco de cuál puede ser la raíz de ello. La más obvia podría ser, la opción más obvia podría ser que simplemente la killcam esté bugueada. Esto es algo que ha ocurrido unas cuantas veces desde que salió el juego. Aún me acuerdo de cuando hace un par de meses la killcam salía a saltos. Imagino que todos recordáis eso si lo estuvisteis jugando. Y bien podría ser que simplemente mi personaje estuviera ahí, que es evidentemente lo que ha ocurrido, pero que no se muestra. Así que mínimo la killcam ha fallado a este fiel del arco iris. La segunda cuestión que podría hacer que esto se produjera sería el cambio que hicieron en este último parche, el cambio de la cámara. Ahora mismo, no sé si lo sabéis, pero antes digamos que estaba en el borde de tu cara y ahora está en el centro de ella, ahora está en tus ojos. Así que cuando yo me asomo por un sitio es probable que yo no vea a la cabeza de esa persona dado a la perspectiva, pero que ella sí que me vea a mí. Es por eso por lo que desde el parche estoy cogiendo píxeles bastante menos estrechos, ya que ahora es probable que mientras que él me vea la cara entera yo no le vea a él. Aún así podemos ver que es un tema bastante exagerado. Ahí no es que estuviera cogiendo un píxel digamos muy cerrado, muy estrecho, estaba cogiendo un píxel por el cual debería haberla visto o al menos eso creo yo. Pero aún así ha ocurrido esta desgracia que me ha ocurrido unas cuantas veces más desde que ha empezado el parche y es por eso por lo que estoy intentando adaptarme. Como podéis ver en algunas ocasiones sin demasiado éxito. Estas partidas además eran en ranked, ambas ranked, acabamos perdiéndolas y no voy a echarle la culpa del todo a eso, pero digamos que restar posibilidades de ganar de esta manera que es directamente injusta no mola mucho. En un juego que en teoría es competitivo, al menos eso opino yo. Sin más os pediría un poquito de feedback, decidme si esto también os está pasando a vosotros y aparte pues en fin advertiros de que al menos esa es mi teoría. Ahora cuando tengáis un píxel muy 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 estrecho, básicamente vosotros no les vais a ver, pero ellos os van a ver muy probablemente a vosotros. Así que id teniendo un poco de cuidado con eso hasta que Ubi nos dé palabra oficial y nos diga si es el tema de la nueva posición de la cámara, si es cosa de la killcam, si es que tengo una maldición en mute. Porque parece que siempre me pasa en mute cuando estoy defendiendo con él evidentemente, pero en fin, quedamos a la espera. Decidme por ahí abajo si os está pasando a vosotros lo que pensáis sobre el tema y nos vemos en el siguiente vídeo. Siento que este haya sido tan cortito, pero realmente no tengo tiempo para más y no creo que tenga mucho más tiempo durante las siguientes semanas. También si queréis que hable de algo en particular durante los siguientes vídeos, algún tema que se os ocurra, pues dejádmelo por ahí en comentarios y en general dejadme todo lo que penséis. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós chavales. Adiós.